En la tarde de este jueves, un hombre resultó herido grave y otro leve en el choque de dos camiones en la autovía A5 a la altura de Trujillanos. El alcalde de Mérida dice que en este mes de julio se anunciará la implantación de dos grandes empresas en la ciudad. Fademur Extremadura pone en marcha por segundo año consecutivo la plataforma de mujeres rurales Ruraltivity para fomentar el autoempleo. El presidente de la UCEX pide al nuevo Ejecutivo Autonómico que apoye y priorice a las asociaciones de consumo en las políticas que sobre esta materia realiza la Junta. Fin de semana estable con temperaturas máximas que se mantienen y mínimas en ligero ascenso. En la tarde de este jueves se produjo un choque entre dos camiones en la autovía A5 a la altura del municipio de Trujillanos en el que resultaron heridas dos personas, según informa el Centro de Emergencias 112 de Extremadura. El accidente ocurrió sobre las ocho y cuarto de la tarde en la salida 334 en sentido Madrid y como consecuencia del mismo un hombre de 61 años resultó herido con policontusiones y fractura de tibia y peroné, siendo trasladado en estado grave al Hospital de Mérida. El otro varón de 31 años sufrió heridas leves y no requirió asistencia hospitalaria. Hasta el lugar del suceso se desplazaron recursos asistenciales del Servicio Extremeño de Salud, efectivos de la Guardia Civil, bomberos y un equipo de mantenimiento de carreteras. El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, ha anunciado que en este mes de julio se dará a conocer la implantación de dos grandes empresas en la ciudad. Osuna ha señalado que estos proyectos serán presentados en el ayuntamiento en el momento que las empresas lo estimen oportuno. En esta misma materia también ha adelantado que el consistorio creará en breve una bolsa de empleo municipal para los próximos cuatro años. La Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales pone en marcha por segundo año consecutivo en Extremadura el programa Ruraltivity, con el que pretende impulsar iniciativas de empleo y educación emprendedora en los núcleos rurales, utilizando para ello herramientas como la información y el asesoramiento personalizado. Favorecer la empleabilidad y promover la inclusión social. En segundo lugar, favorecer la igualdad de oportunidades. Como tercer objetivo, potenciar el autoempleo y las iniciativas empresariales. En cuarto lugar, el dispositivo de apoyo para la formación, información e iniciativas empresariales. Y por último, formar a las empresas a través de las TIC. Unas jornadas de presentación del programa. Unos talleres dirigidos a fomentar el empleo y el emprendimiento. Una lanzadera de emprendedores rurales. Y por último, el encuentro estatal de emprendimiento. Tenemos 13 cursos online. Algunos de ellos son de agricultura, ganadería, huertos ecológicos, igualdad, violencia de género, entre otros. Y para poder acceder a esta formación, tiene acceso todo el mundo que quiera. Únicamente hay que registrarse y para poder acceder a ello. Con esta plataforma se pretende fomentar las iniciativas de autoempleo de las mujeres rurales, ofreciendo atención integral a personas y familias vulnerables con necesidades educativas o de inserción laboral. Para ello, el programa contempla una serie de fases. Ruraltivity es una plataforma de impulso de iniciativas de autoempleo y un dispositivo de apoyo de referencia estatal. Se ha creado para la formación, información y asesoramiento en el campo de atención a personas con necesidades educativas o inserción social y laboral. La primera de las fases es el emisero de ideas, que es la fase inicial. La segunda fase es la discriminación de ideas, que es la fase intermedia, que es una vez que tenemos ya clara la idea, una vez que estamos ya buscando los recursos, para comenzar a ponerla en marcha. La última fase, que es la de floración y frutos, que es la fase de consolidación, que la idea ya se ha puesto en marcha, ya se ha desarrollado, pero aún así necesitamos ese asesoramiento que nosotros vamos a proporcionarle. En primer lugar tenemos el emprendimiento social, haremos actividades de aproximación, de ocio, educativas, igualdad y demás. En segundo lugar tenemos el emprendimiento verde y llevaremos a cabo actividades agrarias y de ganadería ecológica, así como las energías renovables. La presidenta de FADEMUR señala que con esta plataforma se ofrecen itinerarios personalizados que son necesarios para asegurar el papel de la mujer en el mundo rural. En FADEMUR estamos empeñadas en demostrar que se puede intervenir de otra manera y nuestros proyectos y programas son un ejemplo de ello. Es prioritario y por eso hemos desarrollado itinerarios personalizados de formación e inserción sociolaboral y programas de formación y acompañamiento para la constitución de cooperativas de servicio de proximidad y autoempleo. De contar con una red de apoyo que te acompañe y te ayude para que este proyecto triunfe. Y ese valor diferencial al que nos referimos es el que ha dado lugar a Ruraltivity, que es lo que hoy presentamos y es nuestra lanzadera de emprendimiento rural. En FADEMUR queremos que el mundo rural tiene futuro si se cuenta con las mujeres, si se atiende a sus necesidades y si se generan oportunidades para ellas, si se facilita su vida y la de sus familias. Y por eso estamos absolutamente convencidas de la necesidad y la oportunidad de esta plataforma de Ruraltivity. El presidente de la Unión de Consumidores de Extremadura, Javier Rubio, ha pedido al Ejecutivo Autonómico que en la legislatura que ahora arranca dé más apoyo a las asociaciones de consumidores de la región, priorizándolas en las políticas de consumo que se lleven a cabo desde la Junta. Creo que es el momento de que a las asociaciones de consumidores les dé y les ponga en el lugar que merecemos. Y eso, en primer lugar, se hace con recursos económicos. Es verdad que al principio de la legislatura pasada, en el 2015, subieron algo el dinero que nos subvencionaban, pero estamos como a principios de siglo. Cuando el consorcio, por ejemplo, este año ha subido 500.000 euros. Yo creo que lo que dan a las asociaciones de consumidores son migajas y que, desde luego, debería de haber una dotación económica en esta legislatura importante para ponernos a las asociaciones de consumidores o darnos la importancia que realmente tenemos. Rubio ha realizado estas declaraciones en la presentación del número 109 de la revista Consumidorex, en la que se analizan varios productos como los robots de limpieza, las Smart TV o las normas de seguridad que han de cumplirse cuando se adquiere un dron. Hacemos un artículo sobre el tema de los drones. Hay que tener cuidado, sobre todo, con las normas de seguridad que hay que observar y, evidentemente, leernos la ley antes de ponernos el uso, y también con la privacidad. Hay que tener grabaciones que se hacen o que podemos hacer, que se identifican casas, vehículos, etcétera, etcétera, y que a la hora de colgarlos en la red no puede producir algún problema. Es necesario comprarse una televisión nueva porque hay aparatitos que hacen nuestra televisión Smart TV. Un aparatito que antes costaba más caro, pero que ahora, por 39 euros, alrededor de 40 euros o 50 euros, hay varios en el mercado que hacen nuestra televisión Smart TV. Podemos ver nuestro móvil en la televisión, podemos conectar con las cadenas y hemos hecho una comparativa de robots aspiradores porque ya hay en el mercado algunos más y a un precio antes eran carísimos y ahora están mucho más asequibles. En esta misma publicación también se habla de los temas clásicos del verano como son los cuidados de la piel en la exposición al sol o los derechos que tienen los usuarios en el transporte aéreo. Ahora que empezamos a viajar, pues te hemos puesto los derechos de los usuarios de los aviones con las pérdidas de maletas, deterioro de jiquipajes y todo esto que ahora nos vamos a encontrar en muchos casos. Cuidar nuestra piel ahora que vamos a ir a la playa, creo que es fundamental, es un clásico ya en nuestra revista del mes de julio. Tener mucho cuidado con tomar el sol a las horas centrales del día, que nos hidratemos perfectamente, que nos echemos cremas, dependiendo de nuestro color de piel, pues con mayor o menor protección. Este fin de semana se mantiene estable en cuanto a las temperaturas con un ligero ascenso de las mínimas. El sol predominará durante este sábado en una jornada con cielo despejado o poco nuboso. Los termómetros marcarán 15 grados de mínima y 33 grados de máxima en Mérida y Almendralejo. Los vientos serán del oeste o suroeste flojos. El domingo se incrementa la nubosidad y se mantienen las temperaturas, salvo las mínimas, que suben ligeramente, por lo que el mercurio marcará valores de 16 y 33 grados en la capital extremeña y en la de Tierra de Barros. .